Para que sepáis, hoy vais a estar tú y le voy a dar un brazo al señor de Moco Ya, venimos el reto ¡Uy! ¡Ya vean! ¿Están volteando? Son muchos ¿Qué hice? La técnica ¿Qué técnica? ¿Ahora tú la tenís? ¿Qué te enseñó a jugar esto? ¿Lo aprendiste solo? La bien, lo aprendí solo ¿Qué tengo que hacer ahora? Pégale, pues ¿A quién? ¿Cuál es tu personaje aquí? ¿Quién eres tú? Eso es para congelar ¿Ahí congelé? No Oye, vos, ¿qué personaje eres tú ahí? ¿Spiderman? Sí, pero Spiderman con el traje negro ¿Yo? No, yo ¿A dónde que está ahí con el traje negro? Pero cuéntame lo que hacemos ¿Y quién soy yo entonces? ¿Con quién estoy jugando? Con ese, por Venom Venom De cromotrap Mira, se está escondido ¿Te sabía alguna clave? Sí, fuego ¿Cómo, fuego? ¿Cómo, fuego? Porque mira qué hice ¿Estás peleando con mucho yo? Yo también ¿O no? Yo estaba peleando con tres Ahora con dos La que parte es muy difícil Así Ah, ya sé cómo tirarla Ah, ya sé cómo tirarla ¿Viste como los tiras? Sí. Esta parte le va a salir. No sé. No sé. Parece que no. Porque yo conozco este lugar como mío toda tu vida. Eso rojo es tu vida. Sí, me queda poco. Yo creo que ya lo he pasado. Ah, ya sé. Pasamos la otra y me comienza el hombre araña negro. En B, ¿no? No. Venos se llama. No, ¿qué? ¿Y yo con cuál voy a jugar ahora? Con Venos. Yo con el hombre araña. Porque el hombre araña se hace un traje nuevo, pero con negro. Ah, ya. Pasamos ese nivel y le toca a Ven. A mí me toca a Ven. ¡Vil! Pasamos todo este nivel, mira. Uy, llevamos altos niveles pasados. No. ¿Volviste a cuál? Sube. Ese. Bueno, ¿cuál quieres ser? El grandote. Elige tú cualquiera. Este que tiene espada. Claro, yo voy a tener espada. Sí. Y tú tienes que empezar así. ¿Ah? Eh, este para algo. Este es, este para ahí. O lo ayuntan a una, dos. Y te vayas a tiro. Pégale así. Oh, 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 oh. Los dos. Oh, 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 oh. Y se mueren. Mira, pega. ¿Y rebota? Mira. Mira. Mira, pega así. Así, mira. Mira. Pégale así. Pero pégale así. ¿Con cuál? Con este, po. Eso. Sí, po. ¿Ves que tiene espada? ¿Esta parte hay que saltar? Uuuh, hay que saltar. Uh, hay que saltar. Mucho. Mócho. La asuntante pero va a venir otra vez. Jeje. Chao De la tubis Yo no sé lo que le quiero pagar Me he murido Yo también te paro Media vuelta que se dio Por eso porque hay muchos Te digo porque hay muchos Porque acá me convierto En eso que te dije Mirate Yo quiero los gigantes Yo quiero los gigantes Mira, también esta es mi técnica. Buena, boludo. Lo pego así y sale volando y lo tiro a traer a la niña así. Y si quieres eso no asusta muchísimo. Lo que no es. ¡Oh! ¿Cómo llegué ahí? ¿Qué? ¿Cómo llegué ahí si yo no estaba? Es porque yo soy... Yo soy el líder. ¡Ah! ¡El! ¡El líder! ¡Venga! ¡Oh! Yo me lo iba a comer y tú me ganaste. Mira, este lo hago. ¡Pah, pá! ¿Qué te digo? Soy el líder. Es que no voy a perder nada de vida. ¿Sala un poco? ¿Y qué hiciste? ¡Ah! ¡Ah! ¡Está en el mismo lugar! Ahora sí. ¡Está allá, ya! ¡Tonto! ¡Lo! ¡Se te digo a ver, ya! ¡Ah! ¡Hey, kitty! ¡Oh, mi pony! ¿Pero solo por qué? Porque andaba saltando que te dibujaste a la línea ¡Son explosiones, tonto! ¡No me avisaste, estos huevos! ¡Ya, tú pégale nomás! ¡Espera! ¡Oh, shit! ¡Hagamos el grito, por si éste muere con un grito nomás! ¿Cómo se hace el grito? ¡Ah, pero está que con éste no se puede! ¿Por qué el otro era Venom? ¡A éste lo voy a andar pegando! ¡Solo con pisotones fui morir tú! ¡Ah! ¡Esto ya me murió! ¡Muerto! ¡Muerto! Yo creo que me gané y yo sigo mi vida... ¡Muerto! 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 ¡Mamori! ¡Getir yo! ¡Soy es hita! ¡Hero! ¡Hero! A un gigante lo ven de dar, ¿sabías? Hasta aquí, bueno, mamá. ¿Y la Cata? Se fue para afuera a la calle. Para que no lo amanece. Gracias.